It cost me life, but there's one thing that I've done Estaba canteando con el parce de mi infancia Mientras caminaba escuchaba una ambulancia De saber de donde provenía tenía ansia Lo que sí sabía es que era una desgracia Cruzaba la calle con mi parce ese día Cargaba yo un suéter con un Asten y Sadida Mientras yo cruzaba un camión fuerte venía Me llenó de lodo el suéter y mis Adidas Pasamos la calle cuando llegamos al valle Dijo mi parcero perdóname que te falle Saco un 38 y disparo que mal detalle Me dejó allí muerto como perro de la calle Solo yo pensaba en mi parce y su arma Escuché yo un ruido y era la maldita alarma Estaba asustado como si fuera un pequeño Cuando abrí los ojos descubrí que era un sueño Me paré bien tarde casi para el mediodía Agarré mi suéter y mi parte en Isadida Fui donde mi parce cuando cruzando la vía Piqué un camión a muchas millas venía Todo concedía pero yo no lo entendía Al cruzar la calle bien mojado me veía Me volteé de nuevo y crucé para atrás la vía ¿Será que este sueño quiere salvarme la vida? Llegué a mi rancho sin saber que es la que hay Me quité las rayas y me puse unas de nai Sabía que ese sueño yo tenía que hacerle caso Abrí mi cajón y cargué mi supermaso Miré una ambulancia y todo era diferente Pues en ese sueño no la vi ni de repente Miré a mi parce y me lo encontré frente a frente Yo tendré razón o andaré mal de mi mente Mi parce me dijo viejo nández al fin de calle Quiero mi compañero que yo voy rumbo pa'l valle Llegamos al sitio donde yo me había soñado Solo que esta vez yo venía bien preparado Sacó un 38 y lo apuntó a mi cabeza Yo le dije parce deje hacerle una promesa Cuando de repente el viejo se le endereza Le tiré su arma soy levantador de pesa Yo tomé mi supermaso mazo en mi brazo Descargué en su cuerpo como 16 balazos Lo dejé tirado en el piso de aquel valle Viste como el viejo no era el perro de la calle Viejo Nande, 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 Nande No es un给我 que soy hijo Si lugar��면 un 9 di de de del sur wollte en mi body Soñate que le tai-tu ende